Mientras Luis Suárez percibe más de 280 mil dólares mensuales siendo fichaje estrella de gremio, Cristian Cueva podría aspirar a un salario de un millón de dólares anuales si es que consigue firmar por el cuadro de Porto Alegre para la presente temporada. De acuerdo a recientes informaciones que se vienen conociendo en diversos medios deportivos locales e internacionales, el 10 de la selección peruana volvería a estar en la mira del cuadro brasileño para ser uno de los últimos refuerzos y así armar una ofensiva letal junto al nuevo uruguayo, quien por cierto está demostrando que con 36 años de edad aún puede rendir al máximo de sus capacidades y ser de gran utilidad en Brasil. Tengamos en cuenta que no sería la primera vez que Aladino interesa a los directivos del tricolor caucho, ya que a mediados del 2022 también existió un acercamiento entre ambas partes, pero por distintos aspectos. Las negociaciones no llegaron a buenos términos, sobre todo porque el peruano ganaba una millonada en Arabia Saudita y su club no lo quería dejar ir por menos de 10 millones de dólares, por su traspaso. Hoy claramente la situación ha cambiado ya que es un jugador libre y está en la búsqueda de una nueva oportunidad en el más alto nivel, por lo que el fútbol brasileño podría volver a ser su hogar si es que en los próximos días se conocen mayores novedades al respecto y se confirma el interés de Gremio por Cueva. No es un factor menor el aspecto económico en este posible destino de Cristian Cueva. Es cierto que durante las últimas temporadas, siendo uno de los mejores jugadores del alfate de Arabia Saudí y estando en la consideración de ser uno de los mejores extranjeros de la liga, ganaba arriba de los 2,5 millones de dólares anuales y tenía la chance de cobrar bonificaciones por objetivos cumplidos. Aunque no es novedad que el hecho de volver al Brasileirao sería de mayor beneficio en cuanto a lo futbolístico. Quizá en Gremio de Porto Alegre no pueda percibir el mismo salario al que ha estado acostumbrado en el Medio Oriente. Pero cobrar un millón de dólares en un club histórico y tan reconocido a nivel continental no es poca cosa, sobre todo porque el nivel es distinto e incluso podría ayudarlo a recuperar sus mejores versiones, aquellas que necesitamos en la selección peruana rumbo a la clasificatoria del Mundial 2026. ¿Se imagina ver jugar juntos a Suárez y a Cueva en Brasil? Sería un tremendo golazo del cuadro tricolor desde todo punto de vista. Más aún si tenemos en cuenta que la idea que tienen es volver al máximo nivel de los torneos internacionales para recuperar terreno. Justamente en este posible panorama el 10 bicolor la haría linda siempre y cuando se dedique solamente al fútbol, y no a otros rubros que en el pasado le costaron diversos problemas cuando defendió las camisetas de Sao Paulo y Santos. Así que ojo con eso. Por el bien de Cuevita y de la selección peruana esperamos que este interés pueda concretarse en los siguientes días, además de ser un muy buen contrato desde lo salarial. Estamos hablando de que el peruano podría volver a competir en un fútbol top del continente, claro, sin menospreciar lo que hizo en Arabia Saudita, ya que gracias a ello también destacó en gran nivel durante el último proceso clasificatorio. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que finalmente se concrete la llegada de Cristian Cueva a Gremio de Porto Alegre para compartir vestuario con Luis Suárez? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.